Aunque se dijo fascinada de que el movimiento de indignados haya tocado Guadalajara a través de Ocupichapul, la experta en culturas juveniles Rosana Reguillo afirma que al movimiento tapatío le falta maduración. Le falta tiempo de construcción de un discurso que logre romper la cultura política local muy inclinada a construir sus demandas desde la construcción, oposición, sociedad, gobierno. Eso creo que si se van por esa línea esto se va a acabar. Ocupichapul originalmente se quedaría hasta el último día de enero, pero en asamblea se decidió que el campamento se quedará instalado al menos una semana más.